Levantado un esférico para que aparezca Lainez en el centro del campo Amigos del Aviso Magazine, no puedes jugar boxeo, estamos con los... No sé si sean viejos, son jóvenes, pero históricos ya por todo lo que han hecho los hermanos Díaz Joel, brother, Diego de la Hoya, brother, ¿qué es para el boxeo mundial? Un chamaco que para mí no huele, que apesta a campeón mundial Pues mira, todos sabemos que Diego tiene todo el potencial para ser campeón del mundo Nada más es el tiempo, Diego está poco a poco generando más atención por los fanáticos y base a su trabajo Y esta pelea de este fin de semana ante Ronnie Rios es una pelea que va a dejar mucho de qué hablar Porque son dos peleadores que están en su momento, Ronnie Rios es un peleador, es un guerrero Ronnie Rios es un peleador que cuando viene, viene con todo Y al igual Diego, Diego tiene su talento, tiene su buen boxeo Y tiene corazón y coraje Es algo que en ese ring, en ese cuadrilátero, los dos peleadores van a entregar lo mejor de los dos Y van a dar una pelea para los fanáticos de la cual se va a hablar por mucho tiempo Ronnie Rios es un rival complicado, con un récord también importante Pero sin duda esta puede ser la pelea que definitivamente ya te lleve al título del mundo Sí, es una gran oportunidad, es un gran peleador Y así que me va a dar la basura de que ya puedo ser campeón mundial Así que estoy en el tren muy duro, mi campamento está muy bien Y es una gran oportunidad para mí Estamos con Ronnie Rios, un gentleman del boxeo Platícanos de tu pelea que para mí significa una de las más importantes para ti Sí, sí, claro que sí, gracias por teniéndome aquí Primero me voy a confrontar con Diego Deloya Es un peleador invicto y tiene el nombre de Deloya Que significa muy importante Pero va a ser este sábado, el 13 de julio Y ya estamos bien preparados por la pelea ¿Te ves campeón en 126? No, en 122 En 122, porque la gente pregunta y yo quiero que nos lo diga él Porque la gente especula y yo prefiero preguntarles a ustedes Entonces, super gallo, brother Y hablando de super gallo, Vargas Cameda, ¿cómo la ves? Sí, está echando un ojo de también esa pelea Exactamente Y en 122 libros, este es mi peso Si en 125 me siento muy pesado Si en este peso me siento muy a gusto Mi recuperación es fuerte Y así que en esta categoría voy a ser campeón Mi Toño, me decía Diego Dice que la gente no se confunda Yo voy a 122, me siento más cómodo Por cómo me recupero Tú que sabes ese proceso Lo ves bien en 122, ¿no? No, sí, en 122, él es muy fuerte Es grande para el peso Este, 126 es otro peso que no es de él Para este momento, estuvo haciendo todo bien El peso no va a ser problema y anda fuerte Te voy a decir lo que le ha dicho a todos Yo no estoy aquí nomás para hacer un rival a alguien Yo estoy aquí a tratar a ganar Eso me gusta Eso, yo vengo a ganar Yo no vengo nomás que me paguen y me van a la casa, no Yo vengo a ganar Yo nunca voy a venir nomás para un pago Yo vengo a ganar y le voy a echar todas las ganas que yo tengo Oye, lo de siempre, ¿por qué tengo que ver tu pelea? No, pues va a ser una gran pelea Esperemos y vamos y creemos que vamos a robarnos el show Este sábado, ¿no? Porque Ronnie Ríos viene con una gran preparación Y yo también, así que va a ser una guerra y va el ritmo Entonces quiere decir que el boxeo en California Está poniendo el ritmo a nivel mundial O sea, lo que se produce en California es lo mejor Exactamente, exactamente En California es la casa del boxeo Ahí está, Ronnie Ríos Muchísimas gracias por tu tiempo, mano Y se ve de verdad muy concentrado, ¿eh? Así que viene como navaja para rasurar Muchas gracias Muchas gracias Ahí está, Diego de la Hoya, un tipazo Además de Mexicali Cuidado porque puede ser el tercer campeón del mundo En estos tiempos de Mexicali Gracias, brother Gracias, muchas gracias Levantado el esférico para que aparezca Lainez en el centro del campo Y yo, Andy, Hoya